Good morning, si estoy a acabar levantando, por eso mi voz se escucha así tan sexy, buenos días, buenos días, estamos hoy levantaditos temprano, pero es con un propósito, hay un propósito detrás de todo esto, y es que quiero sorprender a mi madre, haciéndole un desayuno, un buen desayuno, bueno, una avena es un buen desayuno, así que haciéndole un desayuno, lo que pasa es que ella me tiene mi reputación dañada a mi gente, le tiene diciendo a todo el mundo de que yo no sé cocinar, que todo se lo quemo, que qué sé yo ni qué, y vamos a cortar ya, mira, ese cordón, vamos ahora a demostrar que por lo menos algo sé hacer, así que hoy dije que voy a hacer una avena, y se lo voy a llevar a su cuarto, y ustedes van a ser testigos de su opinión, de lo que yo opine de mi avena, para que ustedes vean que por lo menos aunque sea una avena, yo sí sea seria, así vamos, tú sabes, arreglando la reputación que mi madre me tiene hecha, así que vamos, yax. ¡Gracias! Primero, la misma olla que lavé, es a rayete, me van a hacer mucho ruido para que no se me levante, la olla que yo lavé, yo entiendo que es la que debo de utilizar, una olla pequeña, porque es para ella nada más, hoy yo no tomo nada de comer avena, así que se lo voy a hacer a ella nada más, ok, déjame ver, ok, esta es la avena, y entonces, y como, déjame ver las instrucciones, pero yo estoy media perdida, ok, aquí dice, en una olla metida mezcla una tres cuartos de taza de leche, ah, esta es con leche, ok, una tres cuartos de taza de leche, y media taza también instantánea, y azúcar a su gusto, y una pizca de sal, y yax, aquí como que hay mucha gente, ok, vamos a buscar para medir, un tres cuartos de taza, vamos para allá. Ya tenemos el primer detalle, no tengo el tres cuartos de taza ese, un tres cuartos, eso es una taza y tres cuartos, apa, esto es fácil, espérate, ay, santo, vamos a coger aquí, ok, este es un tres cuartos, vamos a buscar la taza, y yo imagino que esta es la taza, ok, esto se guarda, entonces, ella había dicho un tres cuartos de taza de leche, la leche de ella, espérate, ay, ella tendrá más leche que, déjame chequear, espérate, si no, yo se la mezclo con la almendra, fíjate eso. Si no, yo se la mezclo con la almendra, fíjate eso. Ok, yo, y había dicho aquí, espérate, es que estoy como confundida, y media taza de avena, vamos aquí, que tiene que ser esto, entonces, yo creo que con esto, y le echamos, yo voy a mí, olvídate esta vaina. No. 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 No, no, no. Ah, y la azúcar, por poco se hace en azúcar, espérate, esto como voy a asetarla mucho, esto está prendido, vamos a ponerlo en high, vamos a ponerlo en high, tapar la azúcar, yo creo que es suficiente, y mira que menea, menea, que menea, yo creo que ya que eso se deja así, verdad, ay santo, eso habrá quedado bien, ay déjame, espérate, déjame ubicarme, déjame, espérate, ok, otra vez, que ya se cocina, va por ahí, va por ahí, déjame irlo que ella se cocina y ir guardando las cosas, ella me tiene a mí la reputación dañada, que yo no sé hacer avena, que no sé hacer nada, que todo lo quemo, se está pegando abajo, maja, yo sé, espérate, Ok, vamos por ahí, a llevarle su avenida, Nene, suban, que están esperando que yo los baje, los baje, los baje, los baje, los baje, sean testigos de mi obra maestra, son los enanos, chequense en esto, Ay, ya está despierta, Good morning, Sorpresa, Con un desayunito, Ustedes ven, ustedes ven, con un desayunito, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Una venita, Eso se ve, mira, huele, María abuela está rico, ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Pues yo, Aquí, Esto es, no, no, vamos a ver, Charlie, back, back, Thank you, Ok, aquí está, la venita, la venita para mamá, Mami, ¿por qué tú lo piensas tanto? Está caliente, está caliente, Está caliente, pero cógelo por aquí, por donde yo lo tengo, por donde yo lo tengo, ahí, Dale, dale, que yo quiero que la gente vea que yo sé hacer aunque sea una venita, Vamos allá, Avenida, avenida, El nombre del Padre, del Hijo y del Cristo, santo, santo, santo eso, santo eso, santo eso, ahí va, vamos, pruebe, 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 ¿Qué? Que me grabé, 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 uuuuuh, Y ahora, se cocina o no se cocina, aunque sea una venita, No, no, por ahí, por ahí es que se empieza, Dale, bueno, ya con esto, nada más con el testigo, con que sea una venita sea cerco, El resto lo quemo, pero por lo menos la venita no la quemé, jajaja, jajaja, Ahí estamos. Una vena quema, una vena quema. Hello. Hello.